Según declaraciones de las autoridades locales y efemérides patrias, todo está listo para lo que será la conmemoración de los 205 aniversario del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte en esta provincia. Así lo manifestó Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Como todos sabemos, San Francisco de Macorís es el municipio cabecera de la provincia, de la única provincia que lleva el nombre del fundador de la república y es ya una tradición que el mes de la patria inicia sus actividades con un magno desfile estudiantil y militar para honrar el nombre del fundador de la república. Eso se lleva a cabo todos los años aquí en San Francisco y los actos solemnes que tendrán lugar este 26 con motivo del 205 aniversario del natalicio de Duarte comenzarán a las 8 de la mañana con el enestamiento de la bandera nacional y los honores de estilo a ese símbolo patrio. Luego unas ofrendas que tendrán lugar en el parque Duarte a cargo de diferentes instituciones y seguida de un tedeum en la catedral para luego trasladarnos de nuevo a la esplanada frontal de la gobernación y el ayuntamiento para encabezar el desfile militar y estudiantil que se llevará a cabo en honor del fundador de la república, Juan Pablo Duarte. En tanto que el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, resaltó la magnitud del evento. Y nosotros somos los responsables de que aquí este año como nosotros se haga un evento, un evento a Duarte, un evento que nosotros estamos seguros de que Duarte desde su tumba va a estar orgulloso de la representación En los últimos años ha sido criticado por la población franco-macorizana ante la ausencia del presidente Danilo Medina en dicha conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte. Para NTN, Joanny Paulino.